12 Monos en los que estaba por salirse ahí de bueno no ser el de la jungla de cristal pero algo así y su papel en esta película es interesante bueno, la película trata sobre lo siguiente, estamos hablando de una película en la que estamos en el futuro en un futuro en el que la humanidad ha sido devastada, reducida vamos, que no son ni la sombra de lo que somos ahora puesto que una organización llamada Los 12 Monos soltaron un virus a diferentes localizaciones del mundo al mismo tiempo y ese virus pues mata a la gente la aniquila, mueren y al resto de animales no les sirve es como un insecticida para humanos podríamos decir y bueno, casi toda la humanidad es devastada en segundos nadie sabe de dónde viene este ataque y tal e igual y lo poco que queda la humanidad de supervivientes se han tenido que trasladar al submundo, ¿no? a lo que eran las cloacas o sea, toda la raza humana vive bajo tierra todo presurizado, todo tapado para que no pueda entrar nada del virus que siga en el exterior del cual no se ha encontrado cura y del cual no se puede defender de ninguna manera que no sea poniéndose un pedazo de traje a lo asma y yendo con muchísimo cuidado y pues tenemos a Cole que es un tipo de bruises que está digamos en una de las presiones que hay ahí entonces eventualmente digamos el gobierno que está instaurado en ese momento porque la cosa se ha ido tan a la mierda nada tiene que ver con lo de ahora selecciona a diversos presos, ¿no? para que vayan al exterior a hacer algún trabajito no van a mandar a civiles o a científicos sino a los presos, ¿no? a los más proles de la sociedad, podríamos decir, ¿no? y bueno, les ponen un pedazo de traje de la hostia y al asma y dice, bueno, vaya a recoger especímenes de esta araña, este insecto observe el ambiente, recoja muestras de tal para luego los científicos hacer pruebas, intentar buscar alguna respuesta y entonces a Cole le dicen lo siguiente él va fuera a hacer su paseillo y cuando vuelve los científicos que son como si fuera un jurado de la ciencia, ¿no? o sea, lo que es la ciencia hoy en día pues ahí es... lo que quedan son los vestigios, ¿no? de la ciencia moderna y bueno, vemos cuando científicos que... que no están capitaneados por nadie o sea, digamos que si fueran como unos deliberantes y le proponen a Cole lo siguiente mediante una máquina del tiempo mandarlo atrás en el pasado un poquito antes de que hubiera este ataque terrorista de los doce monos o como coño le quieras llamar para que intente obtener una muestra del virus traerla al futuro y que así los científicos puedan desarrollar una cura pero... eh... lo sorprendente de la película no es... esto, o sea... realmente... hay algo novedoso en la película hay algo que no hayamos visto ya en un sinfín de películas de ciencia ficción de virus que desabastan la humanidad y la cura y... también viajes en el tiempo y tal o sea... es más de lo mismo pero que tiene esta película especial que sinceramente ya lo digo no es la hostia, ¿no? a mi no me parece una obra maestra a mi no me parece una obra notable pero no demasiado... que llegue a un nivel de excelente, ¿no? bueno... es curioso porque lo que más llama la atención de esta película lo que... más me llamó la atención cuando la vi por primera vez fue... su estética o sea... olvidaos de... de un submundo así todo lleno de luces y de tecnología y de guardias con buenos uniformes y tal y una máquina del tiempo así con unos rayos y luces y un túnel de luz nada de nada de nada o sea... esta película es... como si todo el mundo fuera una mierda o sea... todos son tonos grises, marrones sobre todo marrón y rojos de las alcantarillas los científicos tienen utensilios que son una... una... como si fuera todo... todo tiene un estilo muy steampunk, ¿no? que se puede decir o sea... que todo parece... todo parecen máquinas arcaicas que se han ido adaptando como se han podido para que funcionen y cosas que no están hechas para hacer cierto tipo de funciones pues bueno... se han modificado y se ha hecho un apaño aquí y tal... y... y las ropas de la gente no parecen nada... de serio, ¿no? nada que puedas llevarte esto lo puedes achacar a un presupuesto X, ¿no? pero... bueno... la verdad es que es interesante porque es una de las pocas películas que es concreta en el tema de decir... bueno... es que si la humanidad se va a la mierda se va a la mierda y no vamos a... a restaurar la humanidad porque la... el ser humano es la hostia lo reconstruye todo y nos reformaremos... no, no, no... o sea... de las alcantarillas que encuentras... nada... con lo poco que han ido podido rescatando el exterior han hecho lo que han podido los científicos pero es una mierda no dan la pinta de científicos no dan la pinta eso de civilización es una mierda o sea... la raza humana sigue a la mierda lo que quiero decir es que... somos una raza tan... débil... tan delicadilla que a la mínima que se desestabilice algo seríamos capaces de quedarnos estancados en una porquería de sociedad que ni se asemejaría a lo anterior y bueno... ahí va el de esto Cole tiene que ir al pasado para intentar encontrar una muestra en el virus y ahí arranca la película entonces... eh... yo... que me esperaba ver una película de aire más... ciencia ficción como os lo escribo, ¿no? con el mundo futurista más futurista y tal claro... la película me echó un poco para atrás como decir... hostia... no es lo que yo me esperaba pero sinceramente... está bastante bien por más cuando te das cuenta que luego está Brad Pitt jovencísimo o sea... cuando estaba... bien mozo, digamos, ¿no? y... casi ni era ídolo de las nenas pues... haciendo un papel de chalao que Cole se encuentra en un manicomio cuando va al pasado, ¿no? que tiene así el ojo de... pero de esos... de chalaos de la hostia, ¿no? súper... nerviosos y excéntricos y tal así que se tiene que decir que sobreactúa un poquito pero le queda bien le queda bien al personaje lo que no me gustó de eso es su personaje o sea... no es que se hiciera irritante no es que se hiciera pesado pero... a nivel de la película de lo serio que tendría que ser su personaje se queda en algo ridículo o sea... le quita seriedad a la película no sé por qué no me preguntéis por qué y como esto muchas otras cosas como cosas de la estética o de los científicos, claro... para mí eso no le da el toque serio serio que necesita la película pero está muy bien entonces... bueno... al principio de la película vemos una cosa que nos intriga mucho ¿no? que es que... Bruce Willis de pequeño, ¿no? Cole... estaba en el aeropuerto el día que ocurrió el ataque y ve como disparan a alguien por la espalda y... y cae al suelo un tío que tiene una camisa naranja hawaiana así con un revólver y una chica rubia va corriendo... no... no sé qué... y ya no se acuerda de más y eso le sigue por toda la película ¿no? y es algo muy interesante o sea... una de las cosas que para mí le suben más notas a esta película es el final el buen final que le dieron a la película ya lo explicaré en los spoilers total... que tienes una película que es efectivista o sea... da lo que promete, ¿no? te da una película curiosa te da una película bastante única en muchos aspectos pero que para mi gusto no llega a la excelencia pero desde luego es una película muy notable y es una lástima que sea tan poco conocida a nivel general bueno... cosas del mundo a veces pasa y a veces no pasa a veces es un famoso a veces no pasando a temas spoilers pues nada más decir que... bueno... también puede sonar un poco onanista, ¿no? el tema este de que... eh... bueno... Willy sea tan solitario y tan tal y el rollo que tiene con la doctora la psicóloga esta bueno... es que a mí no me preguntéis por qué pero es que... bueno... siempre parece que la relación de los protagonistas sea el hilo conductor que nos va a llevar a la solución o al fracaso en fin... entonces lo que quería decir al final es que es muy bueno, ¿no? o sea, está muy bien llevado o sea... él... y la chica tienen que cambiar de apariencia porque los persigue la policía por las mierdas raras que estaban haciendo y él descubre que la organización de los doce monos en realidad... eh... no era digamos un ataque terrorista sino que la forma el chalau ese que conoce en el manicomio Brad Pitt y con otro grupo de ecos, ecologistas intenta desperdicar el virus, ¿no? entonces van al aeropuerto a detener a uno de los que se lleva en un maletín el virus y... le va a disparar por detrás pero en ese momento llega la policía y ¡pam! le dispara por la espalda y el chico el hombre que ve el morir cuando es pequeño Cole es a él mismo se ve a sí mismo morir pasa que por detrás como él llevaba la peluca no se reconoce y la mujer que ve gritando que va hacia el hombre que muere es la psicóloga que se tiñe el pelo de rubio para el final o sea que está muy bien o sea que se ve a sí mismo muriendo aunque no se reconoce o sea que de cierto en cierto modo sus... sus destinos estaban conectados ¿no? o sea es como un ciclo o sea irremediablemente él estaba destinado a fracasar porque la psicóloga luego se gira y lo busca ¿no? porque él le dice yo me acuerdo siempre de que recuerdo tal y la psicóloga se da cuenta de eso a tiempo y busca, busca, busca y ve a Cole ahí de pequeño y le lanza una mirada como diciendo es una lástima que las cosas vayan a tener que acabar así ¿no? por eso él dice que la recuerda y ella pues tiene este feeling tan... raro con Bruce ¿no? con Cole y una... otra de las cosas que me parecieron un puntazo es que el tío el terrorista este que lleva el virus se va para el avión consigue escapar y se sienta ahí no se que tal cual y sentado al lado tiene a una de las doctoras una de las científicas que luego en el futuro le pediría a Cole que fuera para el pasado a remediar el asunto ¿no? y le dice hoy soy la señora tal no se que y se encanta de conocerle y se da en la mano o sea se da en la mano el terrorista y la autora sin saberlo y ella nunca sabrá que el hombre del lado era el terrorista y nunca sabrá lo que está por ocurrir o sea muy dramático ¿no? muy bien trabajado ese final el verso le da tantos puntos a la película y ahí te deja el mensaje final no hay salvación o sea en vez de hacer el final happy lo consigue Cole al último momento no, no, directamente dijeron esto es así hay cosas del pasado que no se pueden cambiar gracias gracias y 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